La hora de ganar mucho dinero. Amigos, no olviden apoyar a su participante favorito del video del Baile de la Suerte. Pueden encontrarlos en Facebook como ArrobaLotoHondura y realizar cada uno de sus votos. Damos inicio a la diversión multiplicando su dinero con premiados y premiados. Así que liste bien su boleto porque a continuación conoceré el primer número ganador. Primer listo. Uno. Segurito. Suerte. Cinco. Primer número ganador. Quince. Segundo número ganador. Primer listo. Cero. Segundo listo. Atentos. Cuatro. Segundo número ganador. Cero cuatro. Los dos números para premiados. Quince cero cuatro. En esta linda noche también me encuentro con la grata compañía de la Auditora. Amigos y a todos nuestros queridos amigos y jugadores de Curare, les traemos excelentes noticias. Y es que ya cuentan un punto de venta para que se puedan divertir con nuestros diferentes juegos y ganar mucho dinero. Continuamos la diversión pegándole a tu suerte. Conoceremos el primer número ganador. Y este es el 36. Segundo número. 79. Tercer y último número. 73. Llegó el momento de hacer de tus sueños una realidad con la diaria y ganar a 60 veces tu inversión. Antes de conocer el número de obtunados, le muestro que nuestras dos máquinas ya están listas con 10 esferas en el orden del 0 al 9. Así que vaya listando bien su boleto porque a continuación conocemos el primer dígito ganador. Suerte porque este es... Cero. Segundo dígito. Nueve. El número ganador para la diaria es el 09 con su símbolo de su nombre. En el cuadro del cuerpo le pueden ubicar en el pecho otros números que lo relacionan 94 y 52. Carta astrológica Pisces. Conoceremos el número ganador para más uno. Y este es el 9. Reclama el número ganador para la diaria 09 hombre y para más uno. 09 más 9. Muchas felicidades. Me despido en esta linda noche esperando que hayan sido muchos los felices ganadores. Y recuerda que el loto te cambia la vida y tu suerte lo sabe. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!